bienvenidos a mi canal gente este hermoso paisaje que estás viendo es del cañón de guadalupe en el norte de california cerca a tijuana bueno relativamente cerca y por acá me vine a buscar animales porque tuve el sueño loco de viajar por latinoamérica en busca de animales específicamente serpientes me metí en esta cueva por si encontraba una cascabel desafortunadamente debido a que llegué en la época de abril pues todavía las serpientes están hibernando así que la probabilidad de encontrarlas es muy muy poca explorando por aquí las cosas buscan serpientes la verdad es muy pequeña acá estoy saliendo de la cueva gente y no sé por qué razón se grabó en cámara lenta y yo miré ese footage o sea el videoclip y yo dije será que lo dejo será que no o sea no sé por qué lo dejé la verdad al final fue porque sabe que porque yo me sentí que me veía sexy en ese vídeo nada más mire al final como el cabello llega y es esto no fue para nada intencional así simplemente quedó el vídeo me dio mucha risa en fin acá la idea de ir a la cueva era ver unas pinturas rupestres pero yo no vi y yo cuáles pinturas rupestres sea muy bonita las piedras y todo pero yo no ve nada cuando me dice no están ahí míralas y yo ok le creía al tipo pero yo no o sea yo no veo ninguna pintura está bien allá está justo ahí entonces la verdad yo no sé si se enfocó bien en la cámara bueno si se filmó pero como dije antes yo no veo ninguna pintura rupestre indígena si ustedes ven algo díganme por favor vamos a seguir buscando es por cascabeles justo tuve la suerte de encontrarme una hermosa crota de luz ruber porque tuve suerte porque era abril y durante esa época en california hace mucho frío en california en el norte de méxico como en eeuu hay estaciones de pronto no niega y no hace tanto frío pero igual llega de lo que es diciembre enero febrero y hace mucho frío para estos animales entonces ellos hibernan ahora en abril apenas están despertando entonces tuve la suerte de que está justo acaba de salir de su hibernación entonces por eso también se dejó filmar estaba muy 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 tranquila y como también todavía hace mucho frío entonces el animal no estaba tan activo entonces por eso me le puedo acercar tanto a la cara como ya les dije la especie escrotalus ruber es una especie de viperidos son cascabeles como se dan cuenta tiene concha y al final generalmente pueden llegar a medir más del metro de hecho los machos alcanzan un metro y cuarenta esta especie de cascabel se distribuye por todo el estado de california son muy importantes para el ecosistema ya que controlan plagas y algo que muy pocas personas conocen sobre los viperidos es que con el veneno se pueden desarrollar fármacos lo que sucede es que las proteínas que se encuentran los venenos controlan por ejemplo el ritmo cardíaco entonces con esas proteínas se pueden desarrollar fármacos que ayuden a problemas del corazón o sea no me refiero a la tusa sino como la hipertensión la ritmia si me entiendes no bueno obviamente la serpiente se nos quería ir entonces este señor está utilizando este palo para poderla filmar más tiempo y pues yo no tenía mi gancho físico en ese momento de hecho lo compré en juana claro está que el vídeo que yo hice la serpiente fue bastante corto simplemente como para tener la imagen y poderle enviar esta información a ustedes enseñarle un poco sobre la biología de estos animales y que todo sea en pro a la conservación ahí le dijimos adiós a nuestra parcerita y no fue la única cascabel que vi también vi una crota los michelli ese vídeo se subió en short y en la descripción les dejo el link para que lo disfruten gente finalmente les digo que en hermosillo sonora estuve aprendiendo a ordañar serpientes este va a ser el vídeo de la otra semana para que estén pendientes y por favor sigan mi contenido muchísimas gracias